hola chicos hola chicos hoy vamos a hacer unos ricos chilaquiles mexicanos rojos con chile colorado un poco dormido muy temprano la mañana está fresca me levantaron las 7 de la mañana bueno muy ricos muy sabrosos que me va a ayudar jenny y me va a ayudar pavla comencemos para tomar los tomates aquí los pusimos a broncear y por este lado el chile colorado estamos poniendo a calentar para que se humedezca vamos a hacer una rica salsa para chilaquiles lo que vamos a hacer con los chiles es dejarlos limpios les quitamos el rabito este se va y estas semillitas y después vamos a licuar esto con el jitomate cebolla en un caldo de pollo por ahí vamos a ver en un ratito lo que vamos a hacer es que ponemos el consomé que ya tenemos lo ponemos le ponemos vamos a poner el jitomate ya está temado la cebolla los tres ajos los chilitos no cabe todo en esta ecuadora lo vamos a hacer en dos el chile colorado de sonora arriba sonora más de chula otro beso salecita el sabor de esta vida la pimienta aquí está jenny que me está ayudando ya vamos a pasar a calentar lo que es la salsa bueno ya tenemos la salsa lo que hacemos es que la dejamos 45 minutos a que se consuma esto le va a dar mucho más sabor a los chilaquiles la tortilla la puse a tostar para no manejar tanto aceite no hay que cuidarlo del aceite por la salud de uno aquí tenemos muchas tortillas tostadas vamos a partir la llevamos bueno ya quitamos la cebolla que está en agua con sal lo que hacemos es que la vamos a exprimir dos limones esto le va a curtir un poquito le va a dar muy buen sabor a los chilaquiles con esto lo vamos a vestir y le ponemos suficiente pimienta y la vamos a dejar ahí unos cinco minutos ok marinada ponemos un poquito de salsa en lo que son los chilaquiles estamos dejando apartadas otras tostadas por ahí para al final para que quede crocante el chilaquil a este sonido y lo que vamos a poner al lado es cecina del estado de morelos muy bonito estado de hecho le dicen la eterna primavera bueno aquí está la jenny la pago se portaron bien me ayudaron mucho no hay chef sin ayuda no hay chen sin ayuda así es la cosa ver los chilaquiles y la cecina por acá compado estamos montando le ponemos lo que es crema aquí están los chilaquiles se ven delis vamos a ver cómo quedan le ponemos queso cotija hay generoso unas cebollitas que ya están cocidas el limón un poquito de cilantro y más nada vamos a la prueba vamos a ver si esto está bueno 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 llamemos al santo a ver si está bueno esto si no no sí ok sigamos atendiendo a la clientela pues bye bye ay bueno esto es pimienta pero no a este es la pimienta paola jenny a levantarse vamos todavía no vamos ya le pique ya le pique y y y y y y